La violencia en el entorno escolar La violencia en los centros educativos es un fenómeno que ha adquirido desde los años 70 cada vez más manifestaciones preocupantes como consecuencia de la crisis social, cultural y familiar que se está sufriendo. Los medios de comunicación y los periódicos nos avisan frecuentemente de los sucesos violentos que conocen nuestros centros de enseñanza. Por eso tenemos que buscar las causas y exponerlas y las soluciones propuestas por numerosos educadores. Los investigadores afirman que la violencia entre adolescentes es una manifestación de ellos mismos. Esta violencia tiene muchos aspectos según el entorno social en el que se vive y puede ser física o verbal. La violencia se considera en los centros educativos como un comportamiento irregular que exige el castigo como por ejemplo la violencia corporal, la destrucción del material escolar y los escritos en los mundos. Las causas poderosas son la pobreza, la explotación demográfica, el desempleo, las drogas y el alcohol, los problemas familiares, divorcio, orfanato, descuido de los padres, la noción del respeto es por lo tanto importante para los alumnos y los educadores. La violencia se considera en la violencia corporal, la violencia corporal.